Música Pensando en una mejor atención a sus clientes, la empresa Biopass realizó el lanzamiento oficial de su alianza estratégica y comercial con laboratorio Vimeda, con amplia trayectoria en la fabricación de productos veterinarios para la producción ganadera. El evento contó con la participación de médicos veterinarios que ven en este laboratorio una buena opción por sus productos y la importante asistencia técnica de Biopass. Antes que nada lo que ofrecemos siempre es una gestión responsable de los productos, después como producto te puedo comentar que estamos actualmente trabajando con un multivitamínico de aplicación vía oral, que está teniendo un resultado óptimo en los distintos lugares donde nosotros estamos aplicándolo para hacer las pruebas, aparte de las ivermectinas y aparte de toda la experiencia y toda la trayectoria que ya tienen por ser una empresa que ya tiene presencia a nivel mundial. Excelente combinación, nosotros nos caracterizamos por hacer una gestión muy responsable y como dice el eslogan que tenemos en la empresa, nosotros trabajamos con resultados. Biopass es una empresa que no quiere quedarse estancada en un solo sitio, nosotros siempre vamos a ir en busca de más, para complacer a la vasta clientela que ya tenemos. Recalco que son dos años que nosotros estamos acá en Santa Cruz, la gente hemos tenido una excelente aceptación dentro de lo que son los productores acá en Santa Cruz, entonces eso a nosotros nos incentiva a ponernos retos para vencer y a mejorar cada día. Ambas empresas han hecho una alianza estratégica muy interesante que va a ser útil para ambas partes. Estimados productores, yo los invito cordialmente a pasar por las oficinas de Biopass, que están ubicadas en la prolongación Ñuflo de Chávez, número 808 y primer anillo, y bueno pues ya se darán cuenta que al trabajar con Biopass estarán trabajando con resultados. Davey Everson, director técnico de servicios BIMEDA, realizó una disertación acerca del laboratorio, destacando el desarrollo ganadero de la región. Apoyarnos con los servicios técnicos, actualmente él es director de servicios técnicos de Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, entonces viene unos días a compartir con nosotros sus conocimientos para apoyar al productor bovin. Nosotros representan a la compañía en Bolivia, porque son la gente más leal y más trabajadora que nosotros encontramos para poder trabajar. Tenemos una serie de productos antibióticos, hormonales y algunas otras especialidades que pueden ayudar al productor a ser más eficiente en el sistema productivo que ellos tienen.